Bueno, a ver, en los últimos días presentaron en el Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza tendiente a modificar o embellecer fachadas que están en mal estado en la ciudad de Marcos Juárez, en la zona céntrica. Así es, es un proyecto en el cual venimos trabajando desde diciembre, es un proyecto creo que muy interesante para la ciudad y a donde han colaborado algunos arquitectos de acá de la ciudad, incluso algunas personas que hemos consultado en Córdoba, personas que conocen mucho del tema, y yo creo que se da un hecho en Marcos Juárez que con el crecimiento socioeconómico que se produjo en los últimos 10 años, que ha hecho que se hayan inaugurado en Marcos Juárez varios barrios residenciales y más de 300 casas muy lindas en Marcos Juárez que producen un contraste total con algunas fachadas deterioradas que tienen un radio céntrico que es lo que incluye el proyecto, que es, digamos, la Ruta 9, Vía del Ferrocarril, Fuerza Aérea y Pedrolino Fune. Hay más o menos 60 propiedades que por diferentes motivos están abandonadas, ya sea por problemas sucesorios o gente que lo tienen como una inversión, y bueno, nosotros entendemos que hay que producir la reparación de todas esas fachadas, hay ya proyectos similares en Trenquelauken, en Rafaela, incluso en una población cercana a Marcos Juárez, en Sintra, que han hecho una restauración de edilicia y el pueblo quedó muy lindo. Entonces, nosotros entendiendo un poco lo que dice la carta orgánica en el artículo 10 y 28, donde habla de que esa atribución del Departamento Ejecutivo Municipal, velar por la belleza de la ciudad y el tema de la restauración de edificios y todo eso, más aún lo que dijo el Intendente en la sesión de apertura del Consejo Deliberante del 1 de marzo, donde dijo que ya finalizadas un poco las grandes obras, se iban a dedicar al embellecimiento de la ciudad. Entonces, nosotros le estamos dando, entregando al Intendente acá un arma ya preparada, una ordenanza, un proyecto de ordenanza, como para que se encare esa nueva etapa tendiente a mejorar la estética de la ciudad. Así que, también nosotros hemos hecho una presentación de algo que va junto con la estética y la restauración de los edificios, el tema relacionado con las veredas, donde hay muchísimas veredas rotas en Marcos Juárez, que permanentemente los concejales tenemos el reclamo de la gente que nos pide por el tema este, porque gente que por una prescripción médica tiene que salir a caminar, sobre todo a la tardecita, y prácticamente hay veredas donde no lo pueden hacer, o donde existe el riesgo de que se caigan. Hubo 3 o 4 accidentes en Marcos Juárez en los últimos años, de personas que se han fracturado. Y esto en otras ciudades, ahí adjuntamos los proyectos nosotros, algunos recortes, le han hecho juicio a los municipios, que los municipios los han pagado y han tenido que recompensar a la gente por los accidentes, porque indudablemente es una responsabilidad total del municipio. Así que, bueno, creo que es un proyecto interesante y ahora está puesto a consideración de la gente y otros profesionales de Marcos Juárez. Le hemos hecho llegar copia de este proyecto para que... Es un proyecto para agregar, o sacarle, en fin, trabajarlo un poco entre todos, tener la participación de todos, y creo que va a ser interesante para Marcos Juárez. Puntualmente el aspecto del arreglo de las fachadas. Ustedes dicen en el proyecto que es una responsabilidad del Ejecutivo Municipal, aparte lo fundamentan con las palabras del Intendente en el último discurso. Ahora, ¿cómo va a ser el trabajo? ¿En qué consiste el proyecto en ese sentido? En primer lugar, hacer un relevamiento en la zona esa, de los lugares cuestionados con la dirección y el nombre del propietario. En segundo lugar, mandar una carta dirigida a todos los frentistas, invitándolos a interiorizarse del proyecto y saber cuáles son las responsabilidades de ellos para que realmente hagan los trabajos en forma voluntaria. O sea, una primera etapa del proyecto es totalmente apelando a la buena voluntad de la gente, nada compulsivo. Y en una segunda etapa, en caso de que no se haya logrado ese objetivo, recién ahí el municipio tendrá la posibilidad de aplicar multas que están previstas en el proyecto. O sea que, ¿cuánto tiempo va a tener, por ejemplo, se hace el relevamiento, se emplaza cordialmente a los vecinos a modificar esta situación? ¿Y qué sucede después con la gente? Por ejemplo, casas que están abandonadas por cuestiones asesorias o que están abandonadas porque realmente no puede quien está dentro de la vivienda hacerse cargo de un arreglo de este tipo. Son todas propiedades que están encuadradas dentro de un radio donde tienen mucho valor las casas. O sea que entendemos que son personas que tienen recursos. Pero en caso, hipotéticamente, de que hubiese personas que no tienen recursos, el municipio puede encargarse del arreglo de la fachada y después cobrárselo en cuotas, en cómodas cuotas al frentista. O sea que es un tema a acordar entre el frentista y obras públicas de la municipalidad que sería la encargada de llevar adelante el proyecto. ¿Y eso está previsto dentro de la ordenanza? Todo, todo. Son 17 artículos que comprende la ordenanza donde creo que está previsto, digamos, todos los detalles que hacen al proyecto. ¿Están los plazos, por ejemplo, en cuánto tiempo tiene que responder el frentista una vez emplazado cordialmente a hacer la modificación de la fachada? Tenemos que aprobar por empezar el proyecto. Yo creo que en el término de 60 días puede estar aprobado el proyecto. Y no hay plazos estipulados. O sea, el municipio los va a ir manejando porque se va a pelear en la primera etapa la reparación voluntaria por parte de la gente. Así que a partir de ahí sí existen plazos de 60 días que da el municipio como para tener una respuesta del frentista. Pero después de haber superado la primera etapa que es totalmente voluntaria.